hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes en las primeras imágenes oficiales del nuevo fórmula 1 williams fw 44 el coche con el que van a competir el coche con el que va a competir el equipo domiciliario grove en esta temporada 2022 fórmula 1 y bueno como dato les puedo decir que que el equipo williams se estrena un nuevo patrocinador este año en mi ni más ni menos que la marca la marca fabricante de baterías estadounidense multinacional duracell que que estrena nuevo patrocinio de que el cual williams se lo estrena como patrocinio y bueno ahora sí más que decir vamos con las imágenes bueno bueno acá podemos ver acá podemos ver al nuevo monoplaza del equipo de grove desde el costado izquierdo pasamos a la siguiente imagen ahora y acá podemos verlo desde la parte desde la parte frontal bueno y acá podemos verlo desde la parte desde la parte posterior visto desde el costado derecho bueno y acá podemos verlo desde arriba bueno y acá podemos ver en detalle cómo es cómo es la trompa de este coche y podemos ver en detalle también el logotipo el logotipo el logotipo de la marca dura dura de batería duracell que como sabemos es el nuevo patrocinador de de williams bueno acá podemos verlo desde un desde un túnel acá podemos verlo desde un túnel bien al fondo bueno y acá podemos ver nuevamente en detalle cómo es el halo de este coche bueno y acá podemos ver el acá podemos ver el alerón posterior de este monoplaza con el logotipo de williams y además podemos ver el que estrena otra marca como patrocinador en este caso una marca llamada versa que no sé de qué será y acá podemos ver otra imagen más del nuevo monoplaza del equipo misilado en grove visto de frente desde el costado izquierdo y bueno ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós como y fuera chao